Estamos comunicados vía Zoom con Mauricio Lensi, Tiago Cariñano, los nombres de izquierda y derecha como los están viendo, Virginia Paoli, Agustina Mancini y Santiago Mancini. Chicos, allí en Centeno, gracias por atendernos por este rato. Buenos días a todos, allí en Centeno. ¿Qué es Juventud Agraria Cooperativista? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son los que la componen? ¿Cuáles son las edades que ustedes consideran jóvenes para participar de este grupo que están llevando adelante muchas iniciativas que tienen que ver con el cuidado básicamente del medio ambiente? Bueno, nosotros somos el Movimiento de Jóvenes de la Cooperativa Agrícola de Centeno, la Industria de la Agencia. Los jóvenes que tenemos actualmente somos alrededor de 16, entre 15 y 25, 30 años. También pertenecemos a ACA Jóvenes, que es el conjunto de juventudes de cooperativas que están asociadas a la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y lo que hacemos nosotros como juventud es tener varios proyectos o actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente y también con la comunidad. Exacto. Bueno, y entre esos programas, esos temas que trabajaron, ¿cuáles son para que los conozcamos? ¿En qué estuvieron trabajando estos últimos años? ¿En qué están trabajando este año puntualmente? ¿Qué es lo que más les preocupa en relación con el tema medioambiental? Bueno, últimamente estuvimos trabajando con el proyecto de ecobotellas, no sé, bueno, explicamos lo que es más o menos. Sí, sí. Una vasca de plástico que se rellena con el plástico que usamos diariamente en nuestras casas, no sé yo, paquetes de azúcar, de fideos, ese tipo de plástico más difícil de reciclar. Acá en Centeno tenemos puntos de recolección y próximamente nos vamos a extender hasta San Genaro. Una vez recolectados, se llevan a Buenos Aires a reciclar. ¿Y eso lo trabajan con toda la comunidad, en relación con la comuna, o son actividades independientes de la comuna de Centeno, solamente la llevan adelante ustedes? No, por el momento la llevamos solo adelante nosotros, y este año íbamos a marcar a trabajar con más escuelas, pero bueno, la pandemia nos cortó. Complicó, sí, sí. Bueno, y todos, ¿qué es lo que les disparó la idea a cada uno de ustedes? Que me cuenten su historia personal, el por qué involucrarse con este grupo y con este tema puntual. Bueno, lo que nos llevó creo que a los cuatro y a cada uno de los integrantes fue que la idea o los proyectos que teníamos en mente, que capaz que eran iguales a los que toda la juventud que estamos acá dentro tenía en su punto de guía. Entonces uno de los puntos a ingresar a esta juventud fue todo eso para casi todos. Y tienen el apoyo de la cooperativa, el respaldo también de ACA, en caso de que les haga falta algún presupuesto para llevar adelante una iniciativa. ¿Cómo generan los recursos para llevar adelante las iniciativas? Sí, totalmente, el apoyo de la cooperativa lo tenemos desde el día uno. En realidad, bueno, para agregar un poco a lo que comentaba Adriado, nosotros se formó esta juventud porque los chicos del Consejo de lo que es ACA Jóvenes visitaron la cooperativa y con el apoyo de la cooperativa nos sumamos algunos de nosotros y podemos participar de un seminario adicional en el que había muchas capacitaciones y de todas ellas, la que más nos llamó la atención fue el hecho de una planta de reciclaje cercana, en Cañada de Gómez, y así fue, como de todas las capacitaciones, la que más nos interesó fue esa, comenzamos un primer proyecto de reciclaje de silobolsa. ¿Solamente reciclan silobolsa allí en la planta de Cañada de Gómez de reciclaje? ¿O también trabajan sobre los bidones de químicos, de agroquímicos? Ah, no, trabajan con silobolsas y los bidones de fitosanitario únicamente. Nuestro primer proyecto fue este, recolectar silobolsas y los bidones en el campo de los agricultores de acá de la zona. Bien, ¿y consiguieron muchos, consiguieron rápidamente que se los cedan? Sí, obviamente fue un trabajo de llamar y de hablar y de coordinar el día, pero sí, más que nada los que están asociados a la cooperativa, por ahí que sabían que estábamos trabajando en ese tema, se prendieron muy rápido y bueno, fue fácil, es un trabajo bastante arduo, cargar, descargar, limpiarlos, pero bueno, es uno de los proyectos que tenemos. Bueno, bueno, el tema del tratamiento, de la gestión de residuos, creo que es uno de los grandes temas que tenemos por delante en el mundo, quizás hay países que están más avanzados que otros, aquí indudablemente aparecen proyectos en nuestras localidades, aquí en Centeno, Seguro, San Genaro, aquí en Doctoras también, hay proyectos, incluso hay una ordenanza de separar los residuos, pero el cumplimiento, por supuesto que no es total. Ustedes también notan que faltan, todavía que demos un par de pasos en cuanto a tomar conciencia. Con el tema de los residuos, nosotros quisimos hacer una prueba justamente de eso, con lo de cobotellas, y la realidad es que fue sorprendente acá en el pueblo, como se sumó muchísima gente, actualmente es mucha la cantidad de gente que hace cobotellas, es la cantidad de plástico que utilizan en sus casas diariamente, y esa parte se está reciclando. Entonces creemos que es todavía más difícil que se haga una separación completa de residuos en lo que es orgánico e inorgánico, que con el tiempo es la de lograr. Sí, yo creo que va todo por la concientización de la gente, de que no lo hagan por obligación, sino porque estás preocupado por el mundo que estamos dejando, qué sé yo, me parece que es un tema de conciencia común de todos. Bueno, y con el tema, cuando dicen reciclar, ¿en qué se transforman estos residuos? ¿Qué es lo que buscan finalmente? Bueno, cuando se lleva la planta de cañada de gómez, el producto que sale de esa planta son pellets, digamos, serán de medio centímetro o más chico, que a la vez eso se vende a alguna o a otra planta y se hacen infinitos materiales, digamos, lo que son valdes para la construcción, conos, infinidad de productos plásticos reciclados, digamos. También es una de las grandes discusiones cuando uno habla del cuidado del medio ambiente en estas localidades, en Totoras, en la que viven ustedes en Centeno, aparece ese gran tema de la utilización de productos fitosanitarios o agroquímicos o agrotóxicos, según quién lo cita. ¿Cuál es su posición cuando escuchan debates sobre este tema del uso de agroquímicos o agrotóxicos, sabiendo que en todas las localidades están ahí arriba de la opinión pública este tipo de debate, no? Bueno, nosotros consideramos, ya que estuvimos en muchos, como he dicho, seminarios y congresos capacitándonos en temas también del agro, el uso de fitosanitarios lo que más tiene que ver es con las buenas prácticas, que consideramos que mientras se apliquen buenas prácticas agrícolas y se cumplan las leyes y medidas necesarias, deben aplicarse como se hace. El problema es cuando no se cumplen las leyes y no se aplican esas buenas prácticas agrícolas, es cuando invade a la gente o a lugares que no debería, y ahí es cuando se causan los problemas. El problema es cuando se hace un manejo irracional de los productos fitosanitarios y no se tiene una conciencia ambiental y ecológica de lo que está haciendo. Por eso también pasa por la confianza que tenga el ciudadano común en los controles que hagan las autoridades políticas, pero también uno depende de la responsabilidad de los aplicadores y de los productores, ¿no? Es un conjunto que tampoco es fácil lograr quién tiene más razón, si los que piden prohibición total o los que piden buenas prácticas. Claro, a mí me parece que también hay mucha desinformación en el tema, más que información, y por ahí la comunidad escucha cosas y las repite, y por ahí son cosas que no están correctas, y también es muy difícil revertir eso cuando después tenés que defender o llegar a ayudar a alguien que está haciendo las cosas bien y que, bueno, ya se creó la mala imagen. También hablemos de la charla sobre huerta orgánica, que será el próximo lunes y que nos invitaron, por supuesto, y lo agradecemos a que podamos compartir esa charla a través de nuestra pantalla, de nuestro canal local. ¿En qué están trabajando puntualmente ustedes con el tema huerta orgánica? ¿Cómo la imaginan impactando este tipo de actividades en cada uno de nosotros, en cada uno de los vecinos de Desenteno? ¿Se imaginan, cuando hablan de huerta orgánica, huerta en cada uno de los hogares, se imaginan producciones orgánicas cercanas a las localidades para crear alimentos? ¿Por dónde marcha la visión de ustedes en este tema? ¿Y qué objetivos se plantean con la charla? ¿En qué consistirá finalmente? Bueno, primero, el proyecto nació apuntado a la huerta familiar, a la de cada hogar en particular. Bueno, con esto de la cuarentena a mucha gente se le despertó... Totalmente. Tenía tiempo libre o disponible para hacer otra cosa, nos consultaban si teníamos semillas y bueno, de esa manera dijimos, ¿por qué no capacitar a la gente para que pueda hacerla? Hay mucha gente que la sabe hacer y mucha otra que capaz no, pero sería bueno que pueda aprender y tener el conocimiento que necesita. Bueno, y por eso se nos ocurrió hacerlo vía online, obviamente, para que todos estén en su casa, y vía Zoom, pero por ahí no se puede llegar a toda la gente, porque no todo el mundo dispone de entrar a Zoom, de tener la computadora. Entonces propusimos llegar a los canales locales de las localidades vecinas a Centeno, para tener mayor alcance también. Lo acompañamos con actividades anteriores que realizamos en Centeno. Una fue un intercambio de lápices plantables, que son lápices que en la punta tenían semillitas, y ahora estamos con una actividad que es ecovueltos, que también se dan en los negocios, envueltos que contienen semillas. Entonces la idea es que la capacitación es no solo poder facilitar las semillas para que las personas puedan hacer su huerto en su casa, sino que sepan cómo hacerla. Qué buena idea esa de ecovueltos. Así que los comercios que se adhieren, como huerto, dan semillas. Cualquier tipo de semillas que la gente pueda utilizar en sus hogares. Claro, en realidad lo que nosotros hacemos es armar un paquetito de semillas adentro. El papel lo usamos en revistas o diarios reciclados, para no seguir generando residuos y papel. Y los entregamos a los negocios. En los negocios, en vez de darte el caramelo o monedas, si el cliente quiere, se lleva los ecovueltos para poder plantar. Buenísimo. ¿Y qué tipo de semillas se están dando según la estación? Claro, en este momento tenemos cinco variedades de semillas. Y claro, queremos hacer la capacitación para que la gente sepa en qué estación se puede plantar cada semilla, en qué estación no conviene y demás. Totalmente. Bueno, así que la charla será el próximo lunes, 13 de julio, 7 y media de la tarde. Nosotros invitamos a la gente a que la vea a través de nuestro canal local, de Totoras. Yo les agradezco y nos vamos a seguir, seguimos en contacto. Cuenten con este medio para difundir todo lo que hacen. Gracias. Muchas gracias por darnos el lugar, por permitirnos esto. Y por último, queremos estar en las redes sociales, si puede ser. Sí, adelante. ¿Pueden comunicarse con nosotros? Los invitamos a participar en nuestras redes de Nintra, Twitter y Facebook. Se llama Accentero. No, no.